Tiene la palabra el diputado Juan Moyano, Juan Facundo. Exactamente, Juan Facundo. Muchas gracias, señor Presidente. Bueno, primero quiero destacar el trabajo que se realizó. Quiero destacar la predisposición, la enociedad intelectual del diputado Cantar, el vicepresidente de la Comisión de Legislación Laboral. Quiero destacar el trabajo de todos los diputados porque parece en este momento que lo estamos discutiendo acá en el recinto que fue un tema de consenso. Pero fue un tema que costó mucho trabajo consensuar. Habían 20 proyectos, como dijo bien la diputada Vanessa Silei, el primer proyecto sobre teletrabajo fue en el año 2002. Después de 18 años estamos por sacar media sanción en la Cámara de Diputados. Y esto significó un gran trabajo que no solamente tuvimos que articular diputados con diferentes orígenes, pensamientos, posturas ideológicas, políticas, sino articular con actores sindicales, con entidades gremiales empresarias como la UIA, como CAME, diferentes sindicatos independientes que vinieron y nos trajeron sus preocupaciones, sus incertidumbres y demás. Quiero, si hacen un poquito de silencio, por favor. Disculpe, diputado. Sí. Le voy a pedir silencio a los que se encuentran en el recinto, por favor. Bueno, quiero también destacar con un capítulo aparte la capacidad de trabajo de la Presidenta de la Comisión de Legislación Laboral, la diputada Vanessa Silei. Como diputada, como mujer, pero sobre todas las cosas por mostrar no solamente capacidad para elaborar una articulación de proyectos, de 20 proyectos, entre los cuales estaba uno que presenté en el 2017 y lo volví a presentar hace dos meses, sino por la capacidad de articular el consenso. Como bien decía, hoy llegamos con un dictamen de minoría, con este proyecto que tiene el consenso de la mayoría de los diputados y que va a obtener media sanción. Pero eso significó un trabajo arduo, un trabajo dinámico, que nos puso a todos a trabajar en sintonía y esto se debió a la capacidad de la diputada. Esa capacidad, esa energía, esa dinámica de trabajo, creo que también deberíamos tenerla en la Confederación General del Trabajo. Así como estamos planteando nuevos desafíos en el mundo del trabajo que cada vez cambia de manera más acelerada, también creo que en el sindicalismo tenemos que esperar ver no solamente capacidades como la de Vanessa, sino mujeres que le saquen la mancha a ese sindicalismo lleno de hombres que la CGT no puede mostrar ni siquiera una mujer. Por eso celebraría que en poco tiempo mujeres como Vanessa y otras dirigentes sindicales con gran capacidad estén ocupando cargos importantes y de decisión dentro del movimiento obrero. Quiero decir también que durante las asambleas informativas que tuvimos, dirigentes sindicales dejaron muchas inquietudes. Hablaban de la posibilidad de regular la cantidad de trabajadores, de teletrabajadores en diferentes actividades. Bien dijo Vanessa como el diputado preopinado. ...un poco sobre eso y después queda esta base normativa para que las convenciones colectivas se profundicen y se regule más. Porque como regulamos la actividad, la actividad de modalidad de teletrabajo puede trabajar en la industria de telecomunicaciones, en la industria del transporte, en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, digamos. Es una modalidad de trabajo, establecemos pautas mínimas pero que significan derechos para que se respeten y sobre los cuales se puedan parar estas convenciones colectivas que planteen más conquistas y derechos. Derecho a la desconexión, compensación de gastos, protección de la información, reversibilidad, provisión de elementos de trabajo. Yo puse sillas ergonómicas porque es una de las condiciones que tienen muchos trabajadores que tienen que permanecer durante mucho tiempo, pero en realidad lo que garantizamos con este piso normativo son condiciones de seguridad y higiene para trabajadores que van a estar sentados durante mucho tiempo y que por eso pueden tener problemas físicos como la lumbalgia y demás. Decía que surgieron muchas dudas e inquietudes como la cantidad de trabajadores que puede tener una empresa, una pyme o una gran empresa que utilice esta modalidad de trabajo. Y muchos dirigentes hablaban de que el teletrabajo podía significar o significa precarización laboral. Y es cierto, el teletrabajo puede significar precarización laboral aún legislando este piso normativo. Y el trabajo presencial también puede ser precarización laboral. De hecho, es precarización laboral. Y en este sentido creo que los diputados y fundamentalmente los diputados del peronismo no nos podemos seguir haciéndolos distraídos ante esta realidad. Hay un 40% de trabajo no registrado. Y ese 40% de trabajo no registrado no es de teletrabajadores. Es de teletrabajadores, es de trabajadores presenciales, es de todo tipo de trabajadores. Y no es un número, no es una estadística. Son trabajadores que no tienen derecho a la salud, que no tienen acceso a la salud. Son trabajadores que no tienen la posibilidad de la afiliación sindical para defender las normativas que están establecidas que le garantizan un piso de derecho. Son trabajadores que no tienen aseguradora de riesgo de trabajo. Son trabajadores que están en la informalidad laboral. Y esto, más allá de que los últimos cuatro años de Mauricio Macri se profundizó, antes era un 30%, ahora es un 40%. Cabe destacar que durante los 10 años de crecimiento económico que tuvo la Argentina, gracias a las medidas políticas y económicas de Néstor y después de Cristina, la informalidad laboral nunca bajó del 30%. Siempre hubo un 30% de trabajadores que no tuvieron todos estos derechos que acabo de mencionar. Y esto es responsabilidad de la política y fundamentalmente del peronismo. Porque acá lo que hay que hacer es una reforma impositiva, acá lo que hay que hacer es una reforma previsional y acá lo que hay que discutir, y no hay que tener miedo de decirlo, y es asumir este problema, es una discusión sobre el sistema laboral y sobre el cese laboral. Tenemos que animarnos a hablar del Fondo de Desempleo, tenemos que animarnos a hablar de la mochila austríaca, que fueron propuestas de partidos de centro izquierda en España y de centro de derecha en España como ciudadanos. ¿Por qué nos vamos a limitar, inclusive yo, proveniendo de las firmas sindicales, de reconocer un problema que inevitablemente tiene que tener una solución? Macri la encaró de la peor manera, para beneficiar a las grandes corporaciones, por eso estableció pisos sobre los cuales no se pagan contribuciones patronales que se iban actualizando hasta el 2022. Estableció la reforma previsional para sacarle dinero a los jubilados. Nosotros tenemos que plantear la discusión del sistema laboral para discutir derechos para los que no lo tienen y para discutir más derechos para los que los tienen. Y esa responsabilidad, señor Presidente, es de todos los diputados, es de todo el arco político, pero fundamentalmente de esta generación política y fundamentalmente del peronismo. Muchas gracias. Gracias, diputado. Gracias. Gracias.